ecualizador sansui ese es 7 10 bandas por canal doble entrada de monitor tape y tape copy este es el encendido del ecualizador esto es para que vaya plano y esto es cuando se quiere mandar a un deck para grabar control de salida lo vamos a escuchar ahí están atenuadas las frecuencias altas y está encendido si yo lo apago se nota el cambio del corte vamos a hacer lo más evidente vamos a subir las medias y lo apagamos ahí está plano porque están de fit ahí está encendido ahí como vemos bajamos las frecuencias medias y se siente la atenuación podemos subir las bajas ponemos plano para notar la diferencia el equipo está ecualizando bien está trabajando bien y eso es su control de ganancia de salida ahí está está atenuado obviamente este es su indicador led que está encendido nosotros lo apagamos obviamente el sonido ya no pasa lo encendemos ahí está flat plano está encendido realmente si hace una diferencia el ecualizador ahí lo tenemos ahí lo tenemos sin efecto y ahí está trabajando listo para ser enviado lo bueno y 2 y y y y y y y y Gracias por ver el video.